Salón de baile y el patio, Tío Uno es de Perú de Colaboz, con el grupo musical, la sonorísima y son estrellas, Tío Uno es de Perú de Colaboz, se lo voy a hacer público, mis amigos, lo que yo hago y lo que yo soy, yo no tengo problema, nunca he robado, nunca he hecho algo negativo, toda mi vida he hecho algo por alguien, hay personas de otros países, de otros estados, que me han hablado a mí y me han dicho que yo soy un santo, que yo lo haga público, mis amigos, hay personas de otros países, de otros estados, me han dicho, me han hablado que yo soy un santo y que lo haga público, mis amigos, quedámelo, toda mi vida yo hago algo por alguien, y hay personas de Aguascalientes y municipios que me han dicho que yo soy un santo, que yo parezco un santo, y hay personas que me han pedido la bendición, mis amigos, yo soy Tío Uno es de Perú de Colaboz, me da mucho gusto hacerlo público, lo que yo hago y lo que yo soy, toda mi vida yo hago algo por alguien, yo nunca he tenido problemas, toda mi vida yo hago algo por alguien, Tío Uno es de Perú de Colaboz, y me da mucho gusto hacerlo público, lo que yo hago y lo que yo soy, Tío Uno es de Perú de Colaboz, y yo soy un santo, gracias a Dios, a San Juan, a Tadeo, a la América de Guadalupe y todos los santos, yo soy un santo, Tío Uno es de Perú de Colaboz. Tío Uno es de Perú de Colaboz 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 ¡Gracias! ¡Gracias!